Música Estamos con el inicio de una nueva temporada Estamos viendo la presentación ahí para hablar un poco con los chicos del plantel Y un poco convocar a todos los que el año pasado estuvieron participando De las distintas categorías del fútbol mayor del Club San Vicente Contanos los objetivos que tiene el club en cuanto al fútbol Me imagino pelear el torneo, mejorar lo que se viene haciendo años anteriores San Vicente siempre fue una institución que se catalizó por tener sus filas con buen fútbol Ahora nos propusimos ver si podemos repatriar o traer a aquellos chicos Que en algún momento vistieron la camiseta de San Vicente Y hoy andan jugando en otro lugar, en otros clubes El desafío nuestro ahora es ver si lo podemos potenciar Y lo podemos hacer otra vez volver a los primeros lugares Y jugar algún campeonato de los que tantos quieran ¿Cuanto al cuerpo técnico, quiénes los componen? Bueno, este año como siempre Mario Sandoval estuvo en otras anteriores gestiones Este año también estará a la cabeza del cuerpo técnico Lo que sí le hemos sumado colaboradores como Miguel Bonomi Que también es un viejo conocido de la institución También se sumó Mariano Guidi Que es un reconocido amigo de Madariaga Que se sumó, lo invitamos a participar y le gustó la idea En cuanto a los entrenamientos, los primeros movimientos ¿Cuándo se van a empezar a realizar? Bueno, mirá, hoy es la primera reunión Hoy más que nada una charla con los chicos Y después de charlar con ellos El profe va a empezar con los trabajos Calculo que desde mañana Así que empezaremos a trabajar a partir de mañana a la tarde Y ya dando una continuidad a todo esto Vamos a empezar en el club La primera semana empezamos en el club Tenemos varios lugares acá Por suerte en Binamar hay lugar para hacer pretemporada Vamos a aprovechar esto Después veremos Y siempre fijando esos objetivos que planteaba José Luis ¿Verdad? El repatriar jugadores El hecho de que crezca la institución Y también pelear algún que otro campeonato Sí, sí, lamentablemente Estos dos últimos años, dos o tres quizás La institución no estuvo bien en lo futbolístico Y bueno, la idea es ahora empezar a ver Si podemos cambiar toda esta historia Lucas, te ha tocado la parte física De lo que es el fútbol mayor de San Vicente Contanos acerca de esta nueva experiencia Mañana arrancamos con la actividad física Con la pretemporada Así que personal muy contento Con muchas ganas De ahí recién conocí a uno de los chicos También veo que tiene muchas ganas Así que a full Para darle para adelante, ¿no? Como siempre Me siento capaz Ahí con Mariano Que también va a ser director técnico Obviamente Pero bueno Él puso su confianza Así que espero no defraudarlo En cuanto a otra disciplina Otro deporte La preparación física es la misma Se trabaja en otras cosas Trabajar, digamos En lo que es el jugador Ponerlo a punto Al principio se trabaja mal la parte aeróbica Ponerlo que tenga una buena base aeróbica Y sí, obviamente Cambia un poquito Por ahí después En el tema de los movimientos De lo que implica el juego El rugby es una cosa más de contacto Y por ahí el fútbol es más Hay contacto obviamente de otro tipo Pero bueno Se trabaja otro tipo de movimiento Otro tipo de coordinación Es diferente Justo me agarra Mi vida personal Trabajando acá en Pinamar Y bueno Soy muy amigo de José Luis Y bueno Me arrimó el club Se armó un lindo proyecto La idea es Poner a San Vicente en lo más alto A mí me gusta competir Y no participar Y bueno Tratar de ponernos de acuerdo Tratar de hacer las cosas bien Para este club Como siempre digo Con las ganas intactas Y lo que más me gustó Que bueno Nos recibieron de la mejor forma Sin importar camiseta Que hemos usado anteriormente Me ha tocado estar en clubes Que piden jugar con jugadores grandes Y otros con pibes En el último club que estuve Me pidieron armar un equipo joven Y bueno Se armó un equipo joven Y nos fue bastante bien Acá la diferencia que tiene San Vicente Que tiene jugadores de nombre En actividad Que están jugando torneos importantes Acá en la zona Y qué mejor para poner a los pibes Juntos con estos jugadores Les pueden brindar Muchísima sabiduría Y vos sabés que el jugador Con esa experiencia De un argentino Te lo hace Te lo potencia Bueno Eso tiene San Vicente Tiene esa ventaja Lo importante Y lo principal Sería tratar de conseguirlos Música 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 Música